¿Ahí? Ahí está. ¿Ah? Ahí está. ¿No salgo yo? Sí, el de este. Es el de la camisa, dice que no lo conozco. Ahí está. Vale. ¿Pasa la rata, toma? Sí, ahí está. Hasta que se me ocurrió. ¿Ajá, porque ellos están platicando ya? Ahí se grabaron. Sí, la verdad, en lo que bajamos, ¿no? Bueno, en el 825, ¿no? ¿Ustedes dónde están? ¿Ustedes dónde están? ¿No saben dónde quedaron? ¿Ustedes en la pareja? ¿No les han seguido? ¿No? ¿No fue la pareja que se quedó antes? ¿Va, eso fue como a las 820? ¿Dónde está la pareja? ¿Majal? ¿Ustedes en la pareja, no les han seguido? Pasamos todavía por la U. Ya tenía 8 minutos. Ya tenía 12 minutos de muerte y nadie había habitado. Gracias. 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 Gracias.